Amigos televidentes, sean todos bienvenidos a la emisión estelar de Noticiero Guatevisión, una jornada cargada con mucha información. María Luisa, buenas noches. Buenas noches Alberto, estamos a mitad de la semana y hay muchísima información, así es que directo a los titulares. Director del Hospital San Juan de Dió reconoce compra de medicamentos de mala calidad y que provocan efectos adversos a pacientes con cáncer. La medicina era más barata y ahora es rechazada. Usuarios se denuncian escasez de gasolina regular en segundo día de entrada en vigencia del subsidio. El consumo de combustibles aumentará durante Semana Santa. Consuelo Porras defiende gestión en el Ministerio Público ante Comisión Postuladora mientras es cuestionada por cambios en la FECI y manejo de casos de corrupción. Al menos 200 comunidades de Escuintla están en riesgo este invierno de sufrir inundaciones e incluso quedar soterradas por toneladas de material expulsado por el Volcán de Fuego. En Quensalterango reinicia mediación por conflicto entre autoridades municipales y vecinos del Valle de Parajunó, mientras suman más de 35 días de crisis ambiental. Corte Suprema de Justicia de Honduras ratifica la extradición a Estados Unidos del expresidente Juan Orlando Hernández por narcotráfico y uso de armas. ELECTROORAL, EL SUERO QUE REHIDRATA A LOS GUATEMALTECOS, PRESENTA Comenzamos. Y ayer entró en vigencia el subsidio para el diésel y la gasolina regular en todo el país. Ante la alta demanda de consumidores adquiriendo el producto, en algunas estaciones de servicio la gasolina regular se terminó. Cada día en Guatemala se consumen en promedio 80 mil barriles de combustible, que son unos 3 millones 360 mil galones. Son 40 mil de diésel y 40 mil de las gasolinas regular y super. Sin embargo, ayer con la entrada en vigencia del subsidio, en algunas estaciones de servicio las personas ya no encontraron gasolina regular. Incluso algunos consumidores esta mañana se toparon con esta misma situación. Hablamos con Enrique Meléndez, director ejecutivo de la Asociación Guatemalteca de Expendedores de Gasolina, quien indicó que se está abasteciendo. Ya para el día de hoy se está restableciendo algunos problemas que se presentaron ayer, tomando en cuenta que la cadena de suministro se vio afectada por este tema del ingreso de lo que fue el subsidio. Entonces, algunas estaciones de servicio tuvieron problemas con la gasolina regular en sus inventarios del día de ayer. Sin embargo, tenemos establecido en este momento que ya se está restableciendo este producto en la mayoría de estaciones de servicio ubicadas en la República. Como comprenderán, en un solo día era complicado ubicar carga para la red amplia de estaciones de servicio que tiene Guatemala, que es alrededor de 1.500 estaciones de servicio, y eso provocó algunos problemas en esa cadena de suministro que se tenía establecida. El ministro de Energía y Minas ayer en conferencia de prensa mencionó que la mayoría de las estaciones de servicio ya están aplicando el subsidio, que tendrá una duración de dos meses, pero que otras estaciones aún conservan inventario, por lo que cambiarían sus precios en unos días. Además, hay que recordar que reiteró que el consumidor deberá de indicar su número de identificación tributaria para recibir el beneficio estatal y el respectivo descuento, ya que se realizarán cruces de información con la SAT. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta y Elmer Vargas. Bueno, recordemos que este subsidio estará hasta el 5 de junio, es decir, que cubre Semana Santa y las previsiones apuntan a que durante esos días la demanda de gasolina aumentará. De los 80 mil barriles de combustible, que son unos 3 millones 360 mil galones, subirá hasta en 20 mil barriles diarios, por lo que el total subirá 100 mil barriles o 4 millones 200 mil galones. Solo de las gasolinas serían unas 60 mil barriles o 2 millones 500 mil galones. Electrooral, el suero que rehidrata a los guatemaltecos, presentó. Vamos a cambiar de tema porque ayer le presentamos un reportaje realizado por la periodista Andrea Domínguez, el cual evidenciaba la falta de atención en los hospitales públicos del país. El más denunciado, según datos de la Procuraduría de los Derechos Humanos, es el Hospital General San Juan de Dios. En el mismo le presentamos testimonios de pacientes y familiares que no habían sido atendidos o bien la atención no había llegado a tiempo, lo que provocó la muerte de algunos, además de denuncias de negligencia por parte de ellos. Y aunque para ese reportaje se buscó la postura de las autoridades de ese lugar, no fue dada, pese a que enviaron a un integrante del equipo de comunicaciones durante el tiempo que se estuvo documentando la situación en el lugar. Bueno, y luego de la publicación ayer de este reportaje, el director del Hospital General San Juan de Dios, Fustigua, Guatevisión y otras publicaciones que han exhibido las carencias en la operación de este, uno de los hospitales más grandes del país. El funcionario llegó a culpar a la periodista Andrea Domínguez de manipular a los pacientes que no han sido atendidos en el hospital con fines personales y con el ánimo de deteriorar la imagen de él y de este centro de atención. Andrea, usted ha venido persiguiéndome desde hace tiempo, personalmente. No es nada más que personal. Usted me saca todos los días en la prensa libre. Esto no entiendo de cuál es el problema. Todos los compañeros siempre están informados de la situación. Usted se toma el tiempo de sacar una foto de la familia cargando su férretro, cargándome a mí esa responsabilidad, que me imagino usted, a tener una razón de por qué hacerla, por eso es su decisión. Este hospital no tiene ningún criterio para no aceptar a nadie. Aceptamos a todos. Y la verdad, si usted busca, porque usted los busca muy bien y selectos, las personas que no han podido ser atendidas por alguna razón, si buscara los que sí son atendidos, bien atendidos, encontraría muchísimo más de lo que usted encuentra. Yo la verdad la respeto mucho como persona y como profesional, pero usted ya ha transgredido muchísimo mi persona. Y la verdad, hoy le suplico un alto, porque realmente esto es evidentemente un ataque a mí como administrador de este hospital. Y usted cree que dañándome a mí o tratando de ganar el hospital me va a dañar a mí. Yo creo que debería haberse dado cuenta que yo de aquí voy a seguir hasta que pueda seguir haciendo los resultados que me han pedido. Su empresa, o sea, me ha dado hasta dos titulares semanales. Yo no sé cuánto dinero le he costado a su empresa, la verdad. Y no sé por qué siguen haciendo eso. Este hospital está avanzando, aunque no les guste. Este hospital está mejorando, aunque no les guste. Y la verdad, no tenemos ningún criterio de selección para no atender a los pacientes. Y en medio del reclamo del director, nuevas evidencias del problema en el abastecimiento de medicamentos siguen apareciendo. El Hospital General de San Juan de Dios reconoció que compró un medicamento para el cáncer que provocaba efectos secundarios en las personas tratadas. La mala calidad en parte se debe a que se compró la medicina más barata y ya fue rechazada por los oncólogos. Carmen Cruz lleva dos meses de recibir constantes negativas sobre la medicina que le sirve para combatir un cáncer. En el mercado, la medicina cuesta 38 mil quexales, imposible para alguien como ella. Y su única opción es el Hospital San Juan de Dios, donde nadie, hasta hoy, le pudo decir por qué no se la daban. La señora Cruz aprovechó que los periodistas asistieron a una conferencia de prensa para tratar de presentar su caso. Me voy con ese sentimiento, esa impotencia. El tratamiento es muy caro, definitivamente no está en nuestras posibilidades, ni en la de muchas personas, pacientes que asistieron hoy, la semana pasada. Y se fueron sin recibir su tratamiento. Entonces quería aprovechar para que usted me diga. Carmen Cruz. Mire, primero lamento mucho que usted haya sido usada para hoy, para poder hacer eso. Realmente para mí es muy lamentable que la hayan utilizado. Nunca lo estamos... Porque, permítame que no estoy hablando con usted. Lamento mucho, don Carmen, que usted haya sido utilizada en algo que realmente se pudo haber resuelto en mi oficina, como siempre lo hago. Para mí es un honor y un gusto. Sepa que hemos sido muy, muy inquisitivos en poder adquirir el medicamento sobre... De todos los medicamentos, pero lo que son medicamentos oncológicos, hemos hecho hasta lo imposible. Y no es el costo, don Carmen. La verdad que no es el costo. El director reaccionó de esta manera, dejando ver que ella era manipulada para seguir con un ataque contra el funcionario. Si me espera, vamos a mi oficina y lo vamos a platicar de una manera totalmente tranquila. Vamos a llamar a la gente de compras y yo le voy a mostrar todo lo que vamos a hacer. ¿Le parece? Le agradezco muchísimo al espacio. Solo le aclaro que la que se abocó con la prensa fui yo, no ellos a mí. La ausencia de este medicamento para el cáncer se debe a una compra fallida, en la que la administración del hospital optó por un producto de menor calidad, pero de más rápida entrega, dijo el subdirector médico de la institución. Si existe o no medicamento, yo le podría responder que sí. Sí, tenemos medicamentos. El Trastuzumab sí está ahorita actualmente en el hospital y lo tenemos en el almacén. El asunto que suscitó acá fue que en el proceso de compras, en Guatecompras, el proveedor que ganó por precio fue un proveedor de una empresa X. En el transcurso de que se empezó a administrar este medicamento, la hematóncóloga del hospital, encontró que estaba dando reacciones adversas. Esto ya es un procedimiento para poder entonces darle nosotros de baja a este proveedor y le estaba enseñando los papeles aquí a la señora, en el cual ellas me mandan la boleta que vi del ministerio, que es la boleta de notificación de reacciones adversas. Al juntar yo toda esta documentación, yo la mando al ministerio y con eso procede, que ya no tenga yo posibilidad de tener que comprarle a proveedores de baja calidad. Entonces, lo que le comentaba yo a ella fue que el hecho que suscitó en este medicamento hoy en día es eso. Hasta hoy, nadie del personal que tuvo contacto con la señora Cruz había tomado un minuto para explicar esta situación. De hecho, si no hubiese sido por su denuncia ciudadana, su salud seguiría siendo amenazada. Es más, medicamentos para ella y el resto de pacientes que comparten su enfermedad no hay. Y simplemente no hay tastas y sin mayor explicación. Pienso que si el hospital sabe que no va a haber medicamento, deberían ustedes de manejar algún mecanismo donde puedan comunicarse con esas pacientes y decirles que no vengan, porque no se lo requieren en gastos. Vienen en silla de ruedas, gente está con pañales, vomitando, en estados realmente lamentables y no está bien. O sea, usted se basa en papeles y yo lo entiendo, pero también quiero que me entienda mi punto de vista de pacientes a desesperación. En su desesperación por obtener la medicina, aún la que puede provocarle graves efectos secundarios, planteó que si se le pudiera administrar. Como no puedo, yo con la doctora se me dice, sí, yo sé que es malo, pero realmente qué tanto afecta a una paciente, o al menos en mi caso personal, el recibir el tratamiento así tan distanciado como lo he estado recibiendo, no como se aconseja, que es cada 20 o 23 días máximo. Son muchas variables, ¿verdad? Fue manipulada doña Carmen. La administración del hospital reconoció posteriormente que hacer un señalamiento de este tipo fue un error. Quiero aprovechar, también dejar en claro, que no fui utilizada en ningún momento, creo que eso lo tomé más como una ofensa que otra cosa, porque si es un insulto cuando a uno le dicen que es utilizado porque le están negando a uno la opción de que uno pueda valerse por sus propios medios, como decirle ignorante o algo así. Creo que no debieron usar esas palabras para mi persona porque en ningún momento fue utilizada. Tal vez si se quiere ver de esa forma, yo sí utilicé a la señorita. La dirección del hospital dejó ver que esto no hubiera pasado si ella buscaba a las personas ideales para resolver sus dudas, pero fueron esas personas ideales las que le cerraron la puerta como hace dos meses y que ahora siguen sin conseguir la medicina que necesitan. Y cuando salí dije, bueno, voy a hacerlo, no me puede pasar nada peor de lo que ya estoy viviendo, así es que me acerqué a la señorita y por eso ella, me imagino que se animó a pedir la palabra, pero en ningún momento... Sí, no tengo que utilizar. Ahí sí que las disculpas, obviamente, pues usted sabe que siempre hay diversos tipos de situaciones que a veces no, pues se pueden malinterpretar, en cierto punto. Entonces, pero sí, de cierta forma, lamentablemente estamos acostumbrados a no abordar como que las personas idóneas y nos vamos más arriba, ¿verdad? Entonces, sí, ha pasado a nivel general, ¿verdad? Y es que cuando usted habla de personas idóneas, la voy a interrumpir porque yo sí me aboqué y no fui... Sí, y lamentablemente, y eso es lo que pasa, que a veces acudimos a ciertas personas que no dan como que una respuesta, por ejemplo, aquí comía un montón y todo... No me acudí al director del hospital y no tuve... Y no... Con imágenes de Roberto López, reportó Andrea Domínguez. En tan solo minutos, Consuelo Porras acude ante Comisión Postuladora para defender logros de la gestión, pero además habló sobre Jean Matei y traslado de fiscales. Más información en breve. A esta hora tenemos más información. Este miércoles terminaron los aspirantes a Fiscal General sus entrevistas ante la Comisión de Postulación. Consuelo Porras, actual jefa del Ministerio Público, acudió a exponer sus planes de continuidad en la institución y afuera hubo manifestantes que rechazaron su gestión. Consuelo Porras fue la aspirante a Fiscal General que acaparó la atención en el último día de entrevistas que realizó la Comisión de Postulación en el Salón de Vistas de la Corte Suprema de Justicia. Porras es la actual jefa del Ministerio Público y busca la reelección, pero su administración ha sido cuestionada por los cambios que realizó en la Fiscalía Especial contra la Impunidad y el manejo de casos de corrupción. Previo a la presentación, afuera se plantaron dos grupos de manifestantes que objetaron su participación. Porras acudió sin demora y a las 11 horas empezó su exposición. Nos encontramos de cara a corto tiempo a un nuevo proceso electoral. ¿Cómo garantizaría usted la independencia y objetividad del Ministerio para el proceso que se nos viene a todos los guatemaltecos? Muchas gracias, señor secretario. En principio manifestante que ya pasamos el anterior proceso electoral, fuimos técnicos, fuimos muy especializados, conformamos realmente el equipo que le diera respuesta a todo este proceso electoral. Fue un éxito. Mientras María Consuelo Porras estaba siendo entrevistado en la sala de vistas de la Corte Suprema de Justicia por los integrantes de la Comisión de Postulación, afuera de Torre de Tribunales y de ese Palacio de Justicia, había ciudadanos cuestionando su postulación. Asimismo, el trabajo que ha efectuado al frente del Ministerio Público. Al finalizar la participación de Porras dio entrevistas a periodistas que no pudieron ingresar a la sala de vistas, porque el aforo estaba lleno según las autoridades del organismo judicial. Los otros aspirantes que fueron entrevistados por la postuladora son Miriam Elizabeth Álvarez, Silvia Patricia Juárez, José Enrique Urrutia y Gloria Dalia Suchité. Con imágenes de Carlos Hernández, reportó Edwin Pitán. Y ahora hablamos de salud y ponga mucha atención, porque los síntomas de un ataque al corazón en las mujeres varían. Más a continuación con Pamela Valdés. El segmento de salud es presentado gracias a Mencetamol Bebible, el primer paracetamol bebible para aliviar la fiebre y el dolor. Así es, buenas noches María Elvisa y Alberto. En este minuto de Mayo Clinic, la doctora Reca Mancat explica cómo los ataques cardíacos en las mujeres pueden verse y sentirse diferentes a la de los hombres. Un clásico ataque al corazón. Las personas lo han descrito como alguien que se agarra el lado izquierdo del pecho porque tiene un dolor muy intenso que realmente los dobla, dice la doctora Mancat. Ella dice que ese puede no ser el caso para una mujer. Aunque el dolor de pecho sigue siendo parte del perfil de síntomas, por lo general no es el síntoma más grave. Dice además que la dificultad para respirar, las náuseas y una fuerte sensación de fatiga o malestar también pueden indicar un ataque al corazón en una mujer. Y pueden tener el dolor en la espalda o incluso estar ubicado exclusivamente entre los homóplatos o puede tenerlo hasta el cuello, hasta la mandíbula, dice la doctora. La conclusión es que hay más variación en los síntomas de un ataque al corazón en las mujeres y las mujeres tienden a esperar a que las investiguen. Las mujeres se apresuran a conseguir que sus maridos entren cuando algo está pasando, pero cuando son ellos mismos lo están poniendo más o menos al final de una lista de cosas por hacer. Agrega que cuando se trata de la salud del corazón, usted debe ponerse primero. Nunca ignores tu síntoma, dice ella. Cortesía de la red informativa de Mayo Clinic. Siempre es recomendable ponerse a disposición de los proveedores de atención médica. Para Noticiero Guatevisión, Pamela Valdés. El segmento de salud fue presentado gracias a Mencetamol Bebible, el primer paracetamol bebible para aliviar la fiebre y el dolor. Advierten de riesgos en comunidades de Escuintla por acumulación de material volcánico que podría provocar tragedias. Ya regresamos. Esto ya se lo adelantábamos en el corte. En Escuintla, al menos 200 comunidades de 8 municipios de ese departamento están en riesgo este invierno de sufrir inundaciones o incluso quedar soterradas. La amenaza es por cientos de toneladas métricas de material que ha expulsado el volcán de fuego y que se están acumulando en las barrancas, mismas que en invierno bajan por los ríos en forma de lares. En octubre del 2019, ya vecinos de Aldea del Socorro, en Santa Lucía, Cozumalhuapa, vieron cómo el material volcánico arrastrado por el río Pantaleón soterró 20 viviendas y 5 en la comunidad del Cajón, por lo que en cada invierno el temor vuelve a los vecinos de estas comunidades aledañas a la afluente que está arrastrando todo este material de volcán de fuego. Se vuelve a salir otra vez y estamos en peligro, estamos peligrando. Y nosotros lo que necesitamos es que nos draguen el río para que todo se arregle y no salir huyendo en tiempos de invierno. Aquí lo que es área de aquí del Cajón para lo que es lago del cementerio, ahí se enterraron varias casas, se las llevó a oeste y ya no quedó nada. Ya viene el invierno y no sabemos cómo va a ser, si va a estar hasta duro, porque cada invierno es diferente, puede ser más duro, puede ser más calmado. Los ríos que se están asolvando son el Ceniza, Huacalate, Achiguate, Coyolate y Pantaleón. Este último es el que más preocupa debido a que se ha desviado de su curso, lo que parece un inminente desastre ante un invierno copioso. Expertos consideran que se debe de actuar lo antes posible. El llamado es a reforzar los planes de emergencia que ya se tienen, que ya se han puesto en práctica en años anteriores, de evacuación de comunidades, de atención a los comunitarios evacuados, puesto que se está trabajando en un plan maestro, de varios años, para reducir el riesgo, pero esto va a tomar tiempo, y entonces para esta temporada lluviosa sí tenemos que estar preparados para tener las emergencias. Para Guatevisión, Carlos Paredes. Damos paso al programa Razón de Estado, pero volvemos con información sobre la crisis ambiental en Quetzaltenango y una caravana de migrantes que se espera para el Viernes Santo. Continúe con nosotros en Noticiero Guatevisión. Y continuamos en Noticiero Guatevisión. El Ministerio de Salud informó sobre la detección de una nueva variante de preocupación de COVID-19. En el informe de secuenciación del genoma SARS-CoV-2, indican que ingresaron 660 muestras al Laboratorio Nacional de Salud, del 26 de febrero al 26 de marzo. De las muestras ingresadas, 550 cumplían con los criterios de aceptación. De estas, 372 fueron tamizadas, obteniendo un porcentaje de positividad del 97.31%. Se seleccionaron 100 muestras para enviar a secuenciar en Panamá y 96 muestras fueron analizadas. De 196 muestras seleccionadas, se obtuvo el resultado de 192, de las cuales el 100% corresponde a la variante de preocupación Omicron. Salud prevé un incremento en el número de casos reportados luego de Semana Santa. Y Guatemala se encuentra en alerta ante la posibilidad de la conformación de una nueva caravana de migrantes. Existe información que dicha caravana saldría de Honduras la próxima semana, en específico el Viernes Santo. Según la información, la caravana partirá desde Honduras el Viernes Santo, 15 de abril, con la intención de llegar a los Estados Unidos atravesando Guatemala. En nuestro país se instaló una mesa de trabajo integrada por autoridades de varios ministerios y dependencias para activar la alerta ante esta eventual caravana. Y según las autoridades, se están intercambiando información con otros países del Triángulo Norte y Estados Unidos ante esta situación. Las caravanas se han convertido en una nueva forma de migración conjunta. Para ingresar a Guatemala, las personas necesitan contar con carnet de vacunación con esquema completo y una prueba negativa de coronavirus de las últimas 72 horas. Y de momento la inteligencia del Estado está monitoreando la posible conformación de la caravana que se da días después del anuncio de Estados Unidos de dejar sin efecto el título 42 que permitía la expulsión inmediata de los migrantes desde Estados Unidos bajo el argumento de la pandemia. Aquí en Guatemala estamos enterados que no van a pasar porque tenemos ya protegido con el Ministerio de Gobernación, con el Ministerio de la Defensa, todas las áreas para estar preparados ante una posible caravana que creo que no va a funcionar. Uno de los temas que preocupa a la población es que en la caravana podrían viajar pandilleros, considerando que tras las medidas en El Salvador por un repunte de violencia, estos podrían buscar abandonar su territorio y por lo cual se han reforzado las medidas de seguridad en los puestos fronterizos. Nos acaban de informar con el Ministerio de Gobernación, tenemos alertas sobre ciertos pandilleros que ya tenemos esa alerta en los controles migratorios para estar bien enterados que no van a estar entrando a territorio guatemalteco, ya sea por medio ilícito como lo pudieran hacer o por medio legal. Según los datos, el país tiene unos 22 puntos fronterizos, sin embargo, muchos de los migrantes emplean puntos ciegos para llegar a Guatemala, informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Bueno, información que surge en Quetzaltenango, sin acuerdos, concluyó una nueva reunión entre líderes indígenas del Valle de Palajuno. A la cita también acudió la Municipalidad de Quetzaltenango y jefes de las delegaciones de gobierno, quienes se fueron señalados por los vecinos de estar a favor de la comuna altense. El gobernador de Quetzaltenango instaló una nueva mesa de diálogo para que la comuna altense y los líderes indígenas del Valle de Palajuno llegaran a un acuerdo para poner fin a 37 días de una crisis social y ambiental, donde a la fecha no existía una salida al problema. En la reunión de este día participaron jefes de diferentes delegaciones de gobierno, entre ellos el Ministerio de Ambiente, Salud y CEGEPLAN. Sin embargo, fueron señalados por los comunitarios de ignorar el problema de la basura en el Palajuno. La Municipalidad tiene un estudio de impacto ambiental aprobado por el Ministerio de Ambiente y su licencia ambiental vigente, en la cual ellos tienen toda la oportunidad para poder arrogar sus residuos y desechos sólidos en ese lugar. 30 años sin ser una planta de tratamiento como debería de ser, y no era el problema, como les dije. Si éste no hubiera repercutido a través del plan de ordenamiento territorial, no saldría a la luz fácilmente. Pero es la primera vez que nos convocan como Salud a una mesa de diálogo. ¿Qué proyecto tenemos nosotros allá, señores? El proyecto de la mosca. Allá no nos quieren ir a fumigar. Si hablamos del medio ambiente, nunca van a ir a fumigar allá. Por su parte, el colectivo Ciudadanos señaló que la ciudad altense merece a autoridades municipales que den la cara y que escuchen el clamor del pueblo. Que Quetzaltenango se merece a autoridades que den la cara, que estén acá, que nos escuchen a los ciudadanos. Es necesario tener ese tipo de autoridades. En Quetzaltenango, para Noticiero Guatevisión, Maynortoc. Pasamos al tema justicia. El juicio por el caso La Línea se posterga y se retomará el 20 de abril próximo debido al azueto de Semana Santa. Mientras, los abogados defensores de los 30 acusados en el debate analizan los documentos de análisis criminal que ha presentado el ex analista de Cicic, Aníbal Arguello. Los testigos continuarán presentándose ante el Tribunal de Mayor Riesgo B y son propuestos por la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Y un operativo que la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público llevaron a cabo el 13 de marzo de 2019 concluyó con un millonario de comiso que pasó por un proceso de extinción de dominio. La operación Stuart se desarrolló en la zona 8 de Misco, en residenciales La Arboleda, donde personal de la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad localizó vehículos y una fuerte cantidad de dinero. El proceso quedó a cargo de la Fiscalía de Extinción de Dominio, la cual obtuvo un fallo favorable para que el dinero pase a favor del Estado de Guatemala. Se trata de 2.620.000 quetzales y 474.515 dólares, los cuales se pasarán a favor del Estado. Y vamos a retaluleu porque el cuerpo sin vida de Albinton Brian Gramajo Agustín, de 22 años, fue localizado por pescadores que caminaban en la orilla de la playa de Champerico. De acuerdo a familiares, Albinton era guardia de seguridad y había desaparecido desde el pasado domingo, cuando salió desde su vivienda en Aldea El Rosario, hacia la playa en donde había ingirido licor. Las autoridades presumen que Gramajo murió de asfixia por sumersión, pero familiares exigen que investiguen si fue por otras causas. No importa la hora, no importa el lugar. Llama a los expertos, estamos preparados para darte una asistencia segura. CFS Corredores de Seguros. Presenta. 40.013.38.59, el número del servicio de Guaterreporta. Por cierto, tenemos la primera información de Juan José Hernández, quien se reportó de retaluleu y nos envió un reporte del accidente de tránsito que se registró esta tarde en el kilómetro 173 de la ruta CA2 de Mazatenango a Retaluleu. El percance lo protagonizaron un trailer y un motorista. Este último fue identificado como Julio Mejía, de 40 años, quien resultó con graves lesiones. Y Jorge Mauricio López se reportó desde Jutiapa y nos envió el video que muestra un mototaxi a un motorista que recorre la carretera de forma irresponsable. Las imágenes muestran que el motorista viaja con un pie y una mano en el mototaxi, desafiando así el peligro, además, con en riesgo la integridad de las personas que utilizan esta ruta. Y Kalim nos envió un mensaje sobre varios vehículos de la Policía Nacional Civil que están abandonados al frente de la Comisaría de la Colonia San Francisco 1 de la Zona 6 de Misco. Nuestro televidente pide a las autoridades que inviertan en la reparación de las autopatrullas, pues son necesarias para la labor de los agentes. En CFS Corredores de Seguros, contamos con un grupo de expertos que están preparados para una asistencia personalizada. Somos la buena experiencia de estar asegurado. Presenta Bueno, y tenemos más noticias. Luego de que semanas atrás el Congreso aprobara una ampliación presupuestaria por 3.100 millones de quetzales para el Ministerio de Comunicaciones, los diputados de la bancada WINAC presentaron un amparo ante la Corte de Constitucionalidad para dejar sin efecto la ampliación, ya que consideran que no se respetó el debido proceso y los procedimientos establecidos en la Constitución y en la Ley Orgánica del Congreso para la discusión de las leyes. Según el Ministerio de Comunicaciones, el dinero se utilizará en su mayoría para rehabilitación de obras. Y el Congreso de la República tiene hasta el 25 de abril para decidir si aprobará o no un préstamo por 500 millones de dólares, unos 3.800 millones de quetzales, el cual servirá para pagar deuda a la cual se oponen algunos legisladores. El 25 de abril es la fecha límite para que el Congreso tome una decisión debido a la prórroga del Banco Mundial que finaliza en esa fecha. La intención del gobierno es que se apruebe el préstamo por 500 millones de dólares, igual a más de 3.800 millones de quetzales, que servirá para pagar deuda con altos intereses y obtener deuda con tasas por un 0.75% anual, por lo que estiman un ahorro de un 4%. El préstamo sería otorgado por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento para ser pagado en un plazo de 13 años. En su momento, el préstamo se estableció que sería otorgado por la crisis económica vivida por la pandemia. El oficialismo ha defendido el préstamo ya que asegura que estaba programado en el presupuesto 2022 y la Comisión de Finanzas recientemente le dio dictamen favorable, 14 días después de haber ingresado a dirección legislativa. Para que los intereses de esta puedan bajar a una tasa menor. Este préstamo ya estaba incluido en el presupuesto 2021 para el ejercicio fiscal 2022, por lo cual la deuda baja ahorita de un porcentaje, si no estoy mal, de 5% de intereses a un interés menor del 2%. Sin embargo, al revisar la iniciativa se establece que no estaba incluida en el presupuesto 2022. Incluso hay diputados críticos del préstamo y se oponen, ya que consideran que la deuda se puede pagar con saldos de caja que aún hay en reserva, así como con la recaudación que ha superado las metas. Creemos que es innecesario aprobar un préstamo de 500 millones de dólares, que si bien es cierto, la tasa de interés es menor, pero pagar bonos o financiar el presupuesto por medio de la recaudación, eso no implica ningún interés. Entonces creemos que con el dinero que están recaudando, les alcanza más que suficiente para poder financiar el presupuesto este año. Esta semana el Congreso no ha sesionado debido a una desinfección de sus instalaciones y tampoco lo hará durante la Semana Santa, informó para el Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Fallan intentos legales por detener extradición del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, quien es requerido por Estados Unidos. Este y más temas luego de la pausa. Tenemos más información en Noticiero Guatevisión. Los bomberos voluntarios informaron que un camión se accidentó en el kilómetro 23, ruta a Palencia. Socorristas se movilizaron al lugar y verificaron que el automotor transportaba varias reces. Agregaron que el ganado murió en el lugar por lo fuerte del impacto al momento del accidente. En un video compartido por los bomberos, se ve que el camión quedó con severos daños y varios de los animales que transportaba quedaron en la cinta asfáltica. Y trabajadores del Hospital San Juan de Dios bloquearon la calzada Raúl Aguilar Batres debido a que exigen al Ministerio de Salud una mejora salarial. Lo que piden los alburistas es la incorporación de trabajadores a un renglón permanente, así como la creación de plazas. Además, el Sindicato del San Juan de Dios de filial Fray de Bartolomé de las Casas bloquearon la carretera principal en San Julián, Tactic, Alta Verapaz. Un aproximado de 20 personas integraron el bloqueo y se reportó congestión en el tránsito. Otro bloqueo de salubristas se reportó en La Ruidosa, Morales y Zabal. En el lugar, varias personas cerraron la carretera principal con palos y piedras como parte de su protesta ante el Ministerio de Salud. Bueno, y también en Cuatro Caminos, Totonicapán, salubristas, por contrato, bloquearon durante seis horas el paso vehicular en ese transitado crucero del occidente del país. El cierre de la vía, además de generar caos vial, provocó malestar en miles de personas que en algunos casos caminaron hasta cinco kilómetros con su carga para tomar un bus y trasladarse hacia diferentes puntos del país. Los manifestantes exigen a Salud tener una plaza permanente en ese ministerio. Y al menos 100 salubristas bloquearon el paso vehicular en el kilómetro 178, Puente Carlos Castillo, Armas de Santa Cruz, Muloa, en Retaluleu, para exigir insumos y mejoras salariales. La manifestación duró al menos tres horas. Tras dialogar con autoridades de la Policía Nacional Civil, liberaron el paso vehicular, asegurando retomar próximamente estas medidas. Bueno, María Luisa, llegó el momento de conocer lo que es noticia en el mundo. Estados Unidos se pidió este miércoles a El Salvador recibir el actual régimen de decepción tan pronto como lo permita la situación y le urgió a respetar los derechos humanos de todos los salvadoreños, incluidos los detenidos. Un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca reaccionó a la situación en el país centroamericano en una entrevista por la agencia de Noticias S. El gobierno salvadoreño ha respondido a la ola de violencia con capturas masivas y encierro total para los pandilleros detenidos y la amenaza de quitarles la comida en las cárceles, lo que ha generado críticas en organizaciones en pro de los derechos humanos. Por todos. Bueno, y la Corte Suprema de Justicia de Honduras ratificó la extradición a Estados Unidos del expresidente Juan Orlando Hernández, quien fue requerido por ese país el 14 de febrero para enjuiciarlo por tres cargos asociados al narcotráfico y uso de armas. La sala constitucional ad hoc declaró inadmisible el recurso de amparo interpuesto por la defensa del exmandatario. Solo se está a la espera de continuar con los trámites administrativos competentes para que Hernández sea entregado a las autoridades estadounidenses. Algunos abogados coinciden en que esta misma semana estaría siendo extraditado. Y un dron registró el momento exacto en que un ciclista es abatido en bucha por el ejército ruso a finales de febrero. Las imágenes se muestran a una persona circulando con su bicicleta en una calle prácticamente vacía. En un momento dado, el ciclista decide bajarse para continuar a pie con su vehículo. Al llegar a una esquina, se encuentra con un tanque ruso que comienza a disparar. Un segundo vehículo blindado dispara en dirección al ciclista, lo que provocó una columna de humo en el lugar. El video muestra imágenes aéreas grabadas por el ejército de Ucrania cuando las fuerzas rusas controlaban la ciudad. La grabación fue verificada de forma independiente por el diario The New York Times. Bueno, Estados Unidos y aliados impusieron nuevas sanciones, según ellos, devastadoras contra Rusia. Acusada de cometer crímenes de guerra, donde se ha aumentado la ofensiva rusa militar en el este de Ucrania. Nuevas sanciones de Estados Unidos y Reino Unido contra Rusia acusada de cometer crímenes de guerra en Ucrania. Las medidas aprobadas por Washington prohíben inversiones en Rusia y preven la congelación de todos los bienes en Estados Unidos del banco público Sberbank y de Alga Bank, el mayor banco privado del país. Washington dijo que las iniciativas, que también afectaron a dos hijas del presidente Vladimir Putin, pretenden convertir a Rusia en un paria de la economía mundial. Esto es Estados Unidos y estamos dando pasos adicionales, junto con nuestros aliados y socios, para aumentar la presión económica sobre Putin. Por su parte, las sanciones del Reino Unido determinan el fin de las importaciones británicas de energía rusa y afectan a dos bancos y a empresarios. La Comisión Europea propuso a sus estados miembro endurecer las sanciones contra Moscú, deteniendo sus compras de carbón ruso. Pero el bloque está dividido respecto a un posible embargo sobre el petróleo y el gas, dado que algunos países son sumamente dependientes de las importaciones de gas ruso. El nuevo paquete incluye una prohibición a las importaciones de carbón. Y señoras y señores, creo que tarde o temprano serán necesarias medidas sobre el petróleo e incluso el gas. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky aboga permanentemente a favor de un endurecimiento de las sanciones. Todos saben qué hacer. El único obstáculo es la falta de principios de los líderes individuales, los líderes políticos, los líderes empresariales, los que todavía creen que la guerra y los crímenes de guerra no son tan terribles como las pérdidas financieras. Las nuevas sanciones fueron anunciadas tras la aparición el fin de semana de decenas de cadáveres en Bucha, una ciudad cerca de Kiev, lo que generó una ola de rechazo mundial. Rusia niega haber cometido atrocidades y asegura que las imágenes de Bucha son un escenario plantado para causar impacto internacional y reforzar las sanciones. Putin las calificó el miércoles de provocación grosera y cínica. Pero Alemania afirmó que las imágenes satelitales demuestran que la versión de Moscú es insostenible. En esas imágenes, captadas cuando la ciudad estaba bajo control ruso, se ve lo que parecen ser cuerpos tendidos en las calles, en lugares donde fueron hallados por las fuerzas ucranianas y periodistas cuando los rusos se retiraron. La Asamblea General de la ONU votará el jueves un pedido de países occidentales de suspender a Rusia del Consejo de Derechos Humanos del organismo. Y para nuestro segmento de tecnología le contamos los detalles sobre un invento proveniente de Suiza y que promete transformar la industria de las entregas a nivel mundial. La compañía SwissMile creó un robot cuadrúpedo con el cual planea revolucionar la industria de las entregas. Dotado con piernas y ruedas, el robot puede transformarse en cuadrúpedo o tomar una forma bípeda en segundos. A pesar de ser pequeño, puede cargar y transportar objetos de hasta 110 libras. Además, alcanza velocidades de 22 kilómetros por hora. Contrario a los servicios de correspondencia por drone u otros robots, el SwissMile tiene la capacidad de realizar todo el proceso por su cuenta. Este robot puede adoptar sus distintas formas para tomar los paquetes, acomodarlos, transportarlos y entregarlos a su lugar de destino. Además, es capaz de superar desafíos como subir escaleras y atravesar tanto ambientes cerrados como al aire libre. Y sus capacidades físicas también lo equipan con un sistema de inteligencia artificial que le ayuda a tomar las rutas de camino más eficaces. La misma IA le permite cargar con cuidado todo tipo de materiales, desde herramientas hasta sensores. Por el momento, no hay información sobre su precio al mercado, pero la compañía tiene planes de lanzarlo comercialmente antes de que termine el 2022. Reportó para Noticiero Guatevisión, Pablo Juárez. Conecta tu empresa con Comnet, el internet empresarial de máxima velocidad. Comnet, conectando un mundo mejor. Presento. Apuestan por proyecto de asistencia para el empoderamiento de mujeres. ¿De qué se trata este plan? Volvemos con más información luego de la pausa. Continuamos con más información y ya está con nosotros Paula Ozaeta. Lo que significa que es momento de que hablemos de dinero. María Luisa, Alberto, buenas noches. Miren, este miércoles se llevó a cabo la firma del proyecto de asistencia a la recuperación económica y empoderamiento de las mujeres en etapa post-COVID-19 entre el Ministerio de Economía y la Embajada de la República de China-Taiwán. El proyecto, que tiene un costo aproximado de 4 millones de dólares, se llevará a cabo por medio del Viceministerio de Desarrollo de la Microempresa, pequeña y mediana empresa, brindará apoyo a las mujeres guatemaltecas que forman parte del sector Mipime en los departamentos de Chiquimula, Escuintla y Guatemala. Y en otros temas, le cuento que Ajexport lanzó la edición 20 de Agritrade, el evento que reúne a exportadores guatemaltecos con inversionistas extranjeros que buscan llevar a sus países los productos que acá se producen. Este año el evento se llevará a cabo en mayo. El sector agrícola cerró el año pasado siendo el segundo de mayor tamaño en las exportaciones, con 4.163 millones de dólares de los 13.594 exportados por todo el país, mostrando un crecimiento del 6.7%. Los productores y exportadores guatemaltecos consideran que aún hay grandes oportunidades para el sector y mercados que descubrir. Ese es uno de los objetivos de Agritrade, que este año se hace en su edición 20, iniciando hace unos meses con agroencuentros en Chimaltenango y Zacapa. Tuvimos incrementos importantes en los últimos dos años y seguimos teniendo tendencias interesantísimas y por eso es que hoy, más que nunca, llevar a cabo Agritrade en el mes de mayo de este año, de 18 al 20, va a venir a fortalecer y a impulsar y a capitalizar todas las actividades que hemos estado haciendo durante estos años. Agritrade se llevará a cabo del 18 al 20 de mayo en Antigua Guatemala y se espera hacer ruedas de negocios con 125 exportadores que buscan productos que se producen en el país. Son personas interesadas de 17 países, el 53% son de Estados Unidos, el 15% de Centroamérica y el 13% de Canadá. También tendremos 18 conferencias con más de 20 expertos internacionales que vamos a traer, que van a venir a hablarnos de tendencias del mercado, de regulaciones, sobre tipos de empaque también y por supuesto nuestro premio a la innovación agrícola que cada dos años, en cada edición, premiamos a una empresa que a través de estos años ha generado un tema de innovación. Entre los productos top de este año, es decir, los que serán más buscados, están el aguacate, el brócoli, la arveja china, el mango, las calabazas y los arándanos. Además, durante esta edición de AgriTrade se llevará a cabo la segunda edición del CoffeeTrade. Colocar su sitio web en la parte superior de Google no es tan complicado si logra mejorar drásticamente su SEO. Hoy le daré algunos consejos para que lo pueda lograr. El contenido sigue siendo el rey y el visitante debe obtener todas sus consultas rápidamente resueltas mediante la absorción de sus consejos. Recuerda enfocarse en la calidad sobre la cantidad mientras se enfoca en repetir las palabras clave que uno podría usar para encontrarlo a usted. Capture los subtítulos correctos. Antes de crear una publicación, debe dedicar tiempo a encontrar palabras clave de alto tráfico y baja competencia. Personalice su dominio de acuerdo con los algoritmos y su sitio se clasificará en un periodo corto mientras recuerda mantenerse actualizado. Debe diseñar su SEO y el contenido de su sitio web de manera que sea legible para personas de otros países con diferentes dialectos. Use un lenguaje simple para que su página pueda traducirse fácilmente a múltiples versiones. Espero que estos consejos le sirvan. Mañana regreso con más en Hablemos de Dinero. Buenas noches. Bueno y así finaliza la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos. María Luisa, buenas noches. Buenas noches para ti y buenas noches para todos ustedes. Nos vamos a despedir con estas impresionantes imágenes de dibujos hiperrealistas hechos a lápiz que pueden llevar hasta 100 horas en completarse. Emma Towers, de 29 años, tomó un lápiz por primera vez cuando tenía solo dos años y su amor por el dibujo se comenzó a desarrollar a lo largo del tiempo. Ahora crea increíbles retratos de personas y animales y son tan realistas que parecen fotografías. Emma a menudo completa los dibujos en cartulinas grandes y estima que cada obra de arte puede tener más de 500 mil trazos de lápiz. La joven artista comparte sus creaciones en TikTok y ha acumulado a miles de seguidores y me gusta en sus videos. Que tengan todos una excelente noche.